Con estas decisiones y al advertir al país que la fiscal fue víctima de amenazas, el ente acusador quiere mandar un mensaje claro acerca de su trabajo, de lo que tienen que hacer los fiscales y de cómo la ciudadanía debe no sólo respetar, sino apoyar la labor de los fiscales como una labor fundamental, particularmente en estos casos, en la desarticulación de organizaciones criminales como la autodenominada Primera Línea. Que como consecuencia del esclarecimiento del secuestro, tortura y tentativa de homicidio de dos policías de la Dijín en Bugalagrán de Valle del Cauca, en el marco de las manifestaciones violentas que sacudieron al país entre el mes de abril y el mes de junio del presente año, se amenazó a la fiscal titular del caso y a su familia, quien de manera autónoma e independiente solicitó las órdenes de captura y medidas de aseguramiento de 17 delincuentes de la autodenominada Primera Línea, autores de estos hechos y que se encuentran hoy en centro carcelario. Aseguró Francisco Barbosa que harán todo lo posible por garantizar la seguridad de esta funcionaria y de su familia. Se adelantaron ya, se abrieron ya las investigaciones en la Dirección de Derechos Humanos para conocer con exactitud quiénes fueron los responsables de estas amenazas y también llevarlos ante la justicia. Solicitar una medida de aseguramiento en su contra, que estén en la cárcel junto con las personas que dicen representar estos delincuentes de la llamada Primera Línea. Además, insistió que los mecanismos de protección que tiene la Fiscalía para sus propios funcionarios o incluso para los testigos protegidos, pues ya están en curso para beneficiar, para proteger a esta funcionaria, a esta fiscal que llevó a la cárcel a los 17 integrantes de la Primera Línea. Rechazamos esta acción criminal por parte de delincuentes parapetados que atacan nuestra institución e instamos al país a rodear a nuestras funcionarias, a su familia y a la institucionalidad judicial colombiana. Llama la atención que el fiscal en esta oportunidad nuevamente acude a decir que quienes están detrás de esas amenazas son delincuentes parapetados. Lo dice claramente en su declaración tras dar a conocer al país las amenazas de que fue víctima la funcionaria de la Fiscalía encargada de adelantar todo este proceso. Aseguró que esas amenazas nacen luego de que la fiscal apeló una decisión bastante polémica de que dejó en libertad, un juez de control de garantías dejó en libertad a estos 17 integrantes de la llamada Primera Línea. La apelación llegó a la segunda instancia donde un juez dijo nada que hacer. Aquí es contundente la evidencia que existe en contra de estas personas que son requeridos por la justicia, por los daños, por el atentado contra la vida de funcionarios de la policía, en especial de dos agentes de la DIJIN que se encontraban adelantando trabajos de investigación en esta zona del país. Esta amenaza, realizada según su contenido por simpatizantes de ese grupo, fue priorizada por la Dirección Nacional de Derechos Humanos al tiempo que se generaron los mecanismos de protección para salvaguardar la vida e integridad de nuestra funcionaria y de su familia. Pues fue bastante contundente el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, al advertir que la fiscal que adelanta el caso por la llamada Primera Línea en el Valle del Cauca y que logró una medida de aseguramiento en contra de 17 integrantes de esa organización criminal fue víctima de amenaza. Ha dicho que van con todo, con la institucionalidad del país para proteger la integridad de esta funcionaria y de su familia porque las amenazas recayeron también en contra de los seres queridos de esta fiscal que según el jefe del ente acusador, lo único que hizo fue cumplir con su trabajo y con su función constitucional de llevar ante la justicia a los responsables de atentar en contra de la vida de funcionarios de la fuerza pública, de los ciudadanos, de los civiles que simplemente transitaban por esa zona mientras se adelantaban las jornadas de protesta en esa zona del país, en el Valle del Cauca.